Dios te dice hoy, algo maravilloso está por suceder. Yo soy tu Dios y proveedor. Soy la roca firme en la cual puedes apoyarte y encontrar seguridad. Estoy aquí para brindarte esa respuesta que tanto has pedido. Permíteme que yo esté a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con mi comprensión y te aseguro que para cada problema yo soy la solución. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde estés. Llama y yo te contestaré porque todo lo que pidas en oración, creyendo firmemente, lo recibirás. Yo camino a tu lado. Estoy en tu mente y tu conciencia. Estoy aquí. Permíteme darte fortaleza, una ayuda real en momentos de adversidad. Yo conozco cada una de tus necesidades y quiero bendecirte en cada aspecto. Yo bendeciré el alimento diario de tu mesa. Si estás pasando por alguna dificultad, ahí estoy. Vengo a llenar tu alma y tu corazón de una gran alegría, de una gran esperanza y de fe que en mí todo lo puedes. Así que no temas. Yo te ayudaré a salir de todo problema y toda preocupación. Hijo, hoy es un día muy especial. Vengo a darte las buenas noticias de que todo se acaba y empieza una nueva etapa en tu vida de prosperidad y bendición. Recibe estas palabras con toda la fe. Cree. Permíteme trazar nuevos caminos en tu vida, porque así yo lo he decretado. No debes preocuparte. Todo será mi tiempo y mi tiempo es perfecto. Derramaré mis bendiciones en ti y en toda tu familia. Podrás gozar de la paz, el amor y la felicidad, porque mi obra es perfecta, pero tienes que tener paciencia. Empieza a trabajar hoy mismo. Hazlo con paciencia. Yo voy a fortalecerte y voy a ayudarte a que crezcas. Las tormentas en tu vida son pruebas que debes pasar pero la victoria es la recompensa, pues has tenido fe. No dudes en confiarme toda tu existencia. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor. Ten la certeza de que vas a recibir la bendición que esperas. No dudes que todo lo voy a hacer en el tiempo correcto. Sé que vas a esperar con paciencia a que llegue el momento. Así que no te desesperes. No quites tu mirada de la bendición que viene, pues mis promesas son para siempre. Hijo, yo he venido para que tengas vida en abundancia. Quiero llevarte por mis caminos de propósito y darte las fuerzas para vencer de una vez por todas en medio de toda adversidad. Sé fuerte y valiente en medio de las dificultades. No es tiempo para darse por vencido, porque ya estás a punto de alcanzar tu victoria. Pues para mí siempre existe esperanza y toda alma puede ser restaurada. Confía que lo mejor en tu vida aún está por venir. Te pido que te esfuerces y seas valiente cuando tus ánimos decaen, porque has dado todos tus esfuerzos, pero las cosas no han salido como esperabas. Te pido que seas fuerte y que no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hijo, yo sé por qué hago las cosas y quiero bendecirte. Viene ese momento en el cual verás que todo problema se convertirá en bendición. Ese asunto de dificultad, ese problema de dinero, esa enfermedad, o ese problema sin resolver, déjalo en mis manos. Yo te voy a ayudar a resolver. Créeme con todo tu corazón, porque tu Padre Celestial te está hablando a través de este mensaje. Encomienda tu camino cada día ante mi presencia. Confía en mí con todas tus fuerzas y yo guiaré tus pasos. Te daré lo que es mejor para tu vida y para los tuyos. No luches más en tus fuerzas, sino por tu fe creyendo que en mí todo es posible. Di, Señor, por tu gracia soy bendecido. Permíteme alejar toda tristeza y dolor, toda preocupación y ansiedad por el futuro. porque en mí la tristeza se convierte en alegría y la preocupación se convierte en gozo. Estoy limpiando tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Estoy sanando toda falta, todo error y pecado. Hijo, permíteme restaurar tu presente y bendecir tus pasos hacia el futuro. Si en este momento estás pasando por problemas, sé fuerte, persevera porque todo pasará. Ten la certeza de que pronto tu situación va a mejorar. resiste un poco más en medio de las pruebas. Porque yo he escuchado tus oraciones. Tu bendición viene en camino, pero debes tener fe. Confía que en medio de los conflictos vencerás. Serás libre y bendecido. he venido a sanar tu interior, tus faltas y pecados. Alejaré todo lo negativo y te daré felicidad y gozo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!